Katy Juvinado se burló de Nicolás Maduro por hablar de sectas satánicas y asegurar que está en medio de una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal. Llevaba media hora riéndole. La representante en la cámara del partido Alianza Verde cuestionó su cuenta X a quienes todavía apoyan al mandatario de Venezuela. Nicolás Maduro, dictador del vecino país de Venezuela, dijo que Elon Musk y el presidente argentino, Javier Milek, son parte de una secta satálica. Ante esta declaración de Maduro, la representante de la cámara colombiana, Katherine Juvinado, respondió en su cuenta X criticando a quienes aún apoyan a Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela aprovechó un evento conmemorativo por el 87 aniversario de la Guardia Nacional Bolivarial, el pasado domingo 4 de agosto, para remeter costa personalidades destacadas a nivel global. En medio de una polémica por los cuestionados comicios presidenciales del 28 de julio en Venezuela y las protestas internas, el presidente Nicolás Maduro aprovechó un acto oficial para lanzar nuevos ataques. Primero, arremetió contra la oposición venezolana por las manifestaciones el rechazo al presunto fraude electoral. Luego, el mandatario cargó contra líneas regionales como los presidentes argentinos y chilenos, además del empresario Elon Musk, con quienes han tenido enfrentamientos verbales en los últimos días. En su discurso, Maduro dirigió duros señalamientos contra el propietario de la plataforma X, al que acusó de exhibir símbolos diabólicos tanto en su apariencia física como en su perfil digital. Asimismo, indicó que sectas satánicas están siendo instrumentalizadas por Estados Unidos, poniendo como ejemplo al mandatario argentino. Los símbolos diabólicos que maneja Elon Musk, miren su perfil. Los símbolos diabólicos que tiene en su pecho. Son sectas satánicas del poder estadounidense que han articulado sectas como la de mi ley o en Venezuela como el fascismo que ha atacado al país, vivo. Debido a estas palabras, la legisladora pertenecida a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes dijo que en la declaración del mandatario venezolano le provocó risa, pero posteriormente recordó que aún hay personas que defienden su gobierno. Llevaba media hora riéndome de este video hasta que me acordé de que aún hay gente que apoya la dictadura de este bárbaro. Y se me pasó", expresó la congresista colombiana en su cuenta X. Y es que en varias oportunidades, la representante ha recluchado al presidente de la república, Gustavo Petro Rego, por según ella no hacer pronunciamientos con respecto a lo que sucede en Venezuela. De hecho, en una de sus publicaciones más recientes compartió un video de las manifestaciones de un vecino país y dijo que Petro, con un régimen de derecha, ya había roto relaciones. Si esta represión inhumana la estuviera ejerciendo un país vecino con un régimen de derecha, ¿qué creen que estaré diciendo o haciendo el presidente Gustavo Petro? Yo creo que mínimo mínimo ya habría roto relaciones", comentó la congresista Gubinados. En cuanto al video de Maduro antes mencionado, en este diario afirmó que en este momento se está experimentando una lucha de carácter espiritual entre el bien y el mal, entre el odio, la mentira, los engaños, el fascismo, porque ustedes saben todo el ocultismo que hubo detrás de Hitler. En el material audiovisual, Maduro también mencionó al gobierno del presidente chileno Gabriel Boric, acusándolo de establecer centros de entrenamiento con prácticas pinochetistas para formar a venezolanos implicados, según él, en actividades terroristas. En ese sentido también comentó que, así que estamos enfrentando, conteniendo, derrotando, desarticulando y pulverizando un golpe de estado ciberfascista criminal y debemos consolidar el camino de la victoria. Que ya se ve en el horizonte por la paz del país y porque sigamos nosotros con la agenda que Venezuela necesita. Durante su intervención también señaló a las plataformas de redes sociales TikTok e Instagram como multiplicadores de odio y el fascismo. Principales instrumentos multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos y de crear fanáticos los fascistas que atacaran a la policía, a los militares o al pueblo chavista, comentó. De igual manera, dijo en su discurso que, tengan la seguridad que iremos por todos los criminales, por todos los fascistas, porque el fascismo en Venezuela no acertará el poder. Estoy dispuesto a todo.